Para ti mamá, que mereces disfrutar de la comodidad y confort en familia Comodísima sala de tres piezas color orange o mocha Amplia, elegante y fácil de limpiar De $27,998 a $13,999 Y hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjetas de crédito Banamex Regalos que perduran en el especial de Vázquez para mamá